El segmento de los compactos en México es uno de los más populares, y esto por muchos motivos, como por el tamaño que resulta versátil y eficiente tanto para vehículos del día a día urbano como para salir y disfrutar en carretera con tu familia y amigos. También en gran parte por la gran carga tecnológica que integran la mayoría de estos vehículos y las motorizaciones de baja cilindrada con, digamos, potencia suficiente. En este video te vamos a presentar, digamos, un resumen o a platicar sobre tres vehículos de este segmento que tuvimos el gusto de manejar y que se nos hacen, digamos, los mejores en su categoría, cada uno en su respectivo segmento, ofreciendo lo mejor de la marca. Comencemos con este Mazda 3. Como podemos ver en esta segunda generación del diseño Codo, un tanto más señorial, un poco más refinado, con materiales sofisticados y el mismo motor, un 2.5 atmosférico con 186 caballos y realmente lo sigue haciendo muy bien. Acoplado a esta transmisión de seis velocidades, nos entrega unas marchas suaves, eficientes y con consumos, digamos, contenidos, no tan excesivos ni tampoco sediento el vehículo. En tecnología y conectividad, digamos que lo que dicta el segmento, botón de encendido, un transmisor, aire acondicionado automático, como podemos ver, el minimalismo en toda la expresión en este tablero y una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay y toda la conectividad necesaria para que tú y tu familia puedan disfrutar de este vehículo. A esta tecnología se suma equipo de conveniencia como Prime Premium en todas las butacas, las frontales de ajuste eléctrico sólo la del conductor y digamos que aderezado con detalles en aluminio, metales y toda la seguridad que este vehículo integra. También en inconveniencia tenemos el audio, como podemos ver, y un tipo brújula, ya que no equipa de stock, navegación GPS. Sin embargo, conectando tu teléfono celular mediante Android Auto o Apple CarPlay será suficiente. Ahora, tenemos aquí a Forte GT Hatchback 2020 que tuvimos el gusto de manejar en su lanzamiento por la Sierra Gorda de Querétaro. Se puede imaginar manejando este vehículo por esas curvas acantiladas, en una caravana de periodistas uno tras otro. ¡Wow! Realmente este vehículo se disfruta tanto en carretera al aire libre como en autopistas controladas o en avenidas. La nobleza de este 1.6 turbo cargado realmente beneficia al buen manejo y a los consumos. Esto también con un buen equipo al interior, como podemos ver con la bota, el volante forrado en piel y esta hermosa y precisa transmisión manual de 6 cambios. Y si no eres muy adepto a esta transmisión, puedes escoger una automática DCT D7. Sin embargo, si eres purista, esta es la versión que debes comprar. Este interior también se adereza por esta pantalla Touch de 8 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, cámara de reversa, aire acondicionado, butacas forradas en piel con las costuras y unos pedales metálicos que realmente suman esa sofisticación y ese feeling de un vehículo deportivo, un vehículo digamos europeo entre comillas o un gran turismo, como quien no los quiere vender. Realmente una buena propuesta en este segmento, más por el motor turbo cargado. Es cierto que ya viene el Mazda 3 Turbo, sin embargo, al menos hasta ahora no existe en una versión manual, por lo cual este Ford GT es la opción a comprar. Y por último, Toyota Corolla híbrido. ¡Qué bonito vehículo en verdad! Digamos que el punto más fuerte obviamente es la hibridación de su tren motriz. Sin embargo, el Prius, que es el que está prácticamente debajo de este vehículo, es el que hace toda la magia. En consumos nos dio aproximadamente entre 20 y 22 kilómetros por litro, gracias a este motor a gasolina y eléctrico, que en total nos dan una potencia de 121 caballos de fuerza. Y esto se complementa con una transmisión de engranaje planetario o CVT, para que me entiendas. Algo muy importante que suma a la experiencia, es todo el ambiente de tecnología a bordo del vehículo y la seguridad, como las asistencias electrónicas. Lo cual, en resumen, nos brinda un vehículo muy completo, con toda la tecnología que vemos en un Corolla, digamos, tradicional, y toda la eficiencia del sistema híbrido de Prius, con aire acondicionado, cargador inalámbrico como podemos ver, un volante multifunción y en la parte exterior, rines de 15 pulgadas, que ojo, aunque son de gran grosor, estas están enfocadas para el buen rendimiento de los combustibles, ya que es la función principal del vehículo, aunque estéticamente se vea como un vehículo normal. Y eso es lo más importante, esa es la razón principal por la que adquieres este vehículo, por la eficiencia en combustible y además por un diseño bonito. Aquí la pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿Un sedán compacto elegante, un hatchback compacto deportivo o un sedán ecológico? Nosotros si tuviéramos que escoger uno de estos tres, sin duda nos quedamos con el Corolla. ¿Y tú? ¿Cuál prefieres?